Gracias. 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 ません說 Gracias. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 2-3 2-3 2-5 2-4 2-4 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 Ghost bas que listen. Ghost bas que listen. ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias. 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 Aos Batwarshu. Oh, Shabbat Shoresu. 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 Oh, Shabbat Shoresu.